Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy ya me iba a ir para casa, iba a dejar de grabar cuando de repente he encontrado una noticia que me ha parecido fantástica. Si quieres quedarte a verla y descubrir de qué se trata toda esta locura, quédate en este vídeo, deja un buen me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que subamos a lo largo de toda esta semana y de todas las meses que nos queden por aquí en este canal. Antes de nada, quiero animarte a que te suscribas al canal y también a nuestro canal secundario, diréis. ¿Cómo que tienes un canal secundario? En todos los vídeos, en la descripción, en la primera línea, incluido en este vídeo que me estás viendo ahora mismo, aquí abajo vas a tener un enlace donde tenemos el canal secundario, un canal que está fuera de las criptomonedas, donde hablamos de cómo invertir, mis inversiones, de qué hacer con el dinero, en fin, diferentes historias que pueden llegar a estar bastante interesantes. Así que echarle un vistacillo porque podéis llegar a sacar una buena, bueno, buenas inversiones, buenas noticias, curiosidades de este canal. Así que vamos a echar un vistacillo a lo que quiero comentar. Y es que tenemos a nada más ni nada menos que a nuestra criptomoneda favorita en el día de hoy, que es Shiba Inu. Ya sabemos que desde hace muchísimo tiempo nos ha dado muchas alegrías y muchas penas, alegrías para muchos, penas para muchísimos más. Y es que actualmente más del 80% de las personas que tenemos algo de dinero invertido dentro de Shiba Inu, estamos en plenas pérdidas. Pero vamos a remontarnos al tiempo atrás, donde vimos a esas personas que invirtiendo una pequeña cantidad de dinero, a día de hoy... Es que no hay ni qué decirlo, son millonarios. Y nosotros aquí, dándole caña para ganar, no hay menos. En fin, cosas que pasan. Entonces he encontrado un artículo en el cual hablamos en Watcher News, en Watcher Guru, donde nos dicen cuántos ceros Shiba Inu eliminó en el de septiembre de 2021 a 2022. Como estoy viendo, nos dicen. Shiba Inu celebró su segundo cumpleaños el mes pasado, después de alcanzar los índices el 1 de agosto de 2020. La criptomoneda novata comenzó a cotizar a un precio modesto de fijar cuántos ceros, eh. Es que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Yo que cuando veo una criptomoneda con tantos ceros y veo realmente los que tiene a día de hoy Shiba Inu, realmente me llevo las manos a la cabeza y digo, madre mía, el dinero que podíamos haber ganado y no lo hicimos. Es más, yo con Shiba Inu, ya lo conté en un vídeo, podía haber invertido bastante pronto y de repente pegó eso, una subida que dije, madre mía, ¿por qué no lo habré hecho, no? En fin, teníamos 9 ceros en ese momento. Sin embargo, Shiba Inu cotizaba a tal precio en septiembre de 2020, pero eliminó 4 ceros un año después en septiembre de 2021, mientras que cotizaba al máximo histórico que llegamos a ver que eran 5 ceros. Se quitó 4 ceritos de en medio, pero es que antes de todo esto, incluso el token ya sabemos que llegó a subir muchísimo más, cosa que quiero enseñar en este momento. Y es que en agosto, cuando listaron la criptomoneda de Shiba Inu, teníamos 9 ceros, pero es que meses después llegamos a tener 10 ceros. Dejadme un segundito a ver que se esté grabando, ya sabéis que en este ordenador, pues a veces se me puede llegar a liar un poquito y no quiero que llegue a pasarnos esto. Entonces, ¿cómo os digo? ¿Qué es lo que pasa con Shiba Inu? Empezamos teniendo 9 ceros, ya veis el precio, y por aquí es lo que nos hubiese llegado a pasar. Aquí realmente esta plantilla tiene otra parte donde se puede llegar a ver el dinero invertido, y hacen la comparación de invertir 1.000 dólares y ver qué es lo que hubiese llegado a pasar. Y es que habiendo invertido 1.000 dólares en este punto, llegábamos a un punto, voy a decir una palabra malsonante, pero aquí no podemos decirla, lo siento YouTube, no quiero que me bloquees. Entonces, llegamos a un punto en el cual esos 1.000 dólares se convertían en 1.96. O sea, perdimos un montón de dinero, porque ya no solamente el perder un cero, sino es que el dinero, pues claro, es muchísimo menos, de 303 a 76, en fin, vamos cayendo muchísimo. Entonces, llegamos a tener solamente 1.96. Y tiempo después, fuimos creciendo hasta llegar a este punto en el cual, si no se hubiese llegado a vender nada, esos 1.000 dólares eran no sé cuántos millones, me parece que eran como 15-20 millones de euros, una auténtica pasada. Entonces, ahora, haceros a la idea el por qué en este canal siempre estamos hablando de proyectos de Puccoin, ya sea el que sea, aunque a veces tengamos malas noticias, porque algún proyecto se vuelve scam, pasa cualquier historia, como puede llegar a ser, pues bueno, el que nos pasó recientemente con Baby Doge Cash, o pueden llegar a ser, por ejemplo, proyectos como OneSend, que a pesar de todo, siguen aguantando, intentan luchar para intentar volver a dispararse y subir de precio, en fin, cualquier historia. Y es por ello que en nuestro canal principal no paramos de subir contenido de diferentes criptomonedas de este estilo. Pero diréis, ¿por qué? Si lo hizo una criptomoneda, realmente pueden hacerlo muchas más. El hecho de que Shiba Inu haya ganado un 40 millones por ciento desde que se creó hasta el máximo histórico y demás, no quiere decir que sea la única criptomoneda que no lo haga. Quiere decir que esa criptomoneda, ese proyecto, ¿vale? O sea, donde estamos, ha pasado. Ha sido muy raro, pero si lo ha conseguido uno, lo pueden conseguir muchos más. Entonces, lo único que nos queda en este punto es intentar buscar ese otro proyecto, el cual dé muchísimo beneficio. Es por ello que desde hace unos 6-7 meses atrás en este canal estamos subiendo contenido de cómo llegar a conseguir diferentes, pues bueno, criptomonedas nuevas y demás, las cuales prometen un gran potencial, aunque luego, como ya hemos visto, algunas se tuercen, otras lo dan. En fin, van pasando diferentes cositas que parecen ser bastante interesantes. Y es aquí donde quiero siempre poner el ojo, ¿no? El hecho de coger a Shiba Inu como una referencia, podríamos decir. Si Shiba Inu llegó a conseguirlo, si Shiba Inu llegó de estar en la nada, a volver a caer, incluso a perder el 99% casi de todo su dinero y volvió a remontar hasta este punto donde a día de hoy hemos ganado muchísimo dinero que no puede llegar a hacer otro proyecto criptográfico que haya llegado a salir el día de hoy. Es por esto que creo que voy a seguir haciendo con el canal, buscar diferentes pequeñas inversiones donde poder meter algo de dinero y probar a ver suerte, porque si con 1.000 dólares han llegado a conseguir, por ejemplo, 18 millones, imaginar que podríamos llegar a conseguir, por ejemplo, solo con 100 dólares. Un millón y medio, por mí, esto me parece perfecto. Sé que no es lo normal, sé que no es lo común, sé que va a haber 1.000 proyectos que van a acabar siendo scam, 1.000 proyectos que no van a funcionar y van a haber 1.000 historias, pero se puede volver a llegar a repetir la historia. Es como en su momento, nadie creía que ningún proyecto iba a pasar otra vez de los 1.000 dólares después de Bitcoin. Llegó Ethereum y han llegado muchísimas más que siguen metiéndole bastante, bastante caña y con las cuales han llegado a tener subidas increíbles. Así que daros cuenta cuando invirtáis en algún proyecto que parezca que es imposible que llegue a más, tener en cuenta a Shiba Inu, tener en cuenta todo lo que llegó a pasar y todo lo que se hizo. Que llegara a pasar de 9 de ceros a 4, quiere decir que has hecho un por 10, un por 100, un por 1.000, un por 10.000 y un por 100.000. O sea, es una locura. Me parece algo asombroso llegar a hacer esto de con un dólar tener 100.000, de tener 10 dólares, me parece asombroso. Y ojalá hubiésemos llegado a conseguir alguno de nosotros estas grandes ganancias. Espero que todo se esté grabando bien. Ya sabéis que a veces en este ordenador se me borran los vídeos, pasa cualquier historia y estoy ya de los nervios. Pero bueno, en fin, quería hacer un vídeo para explicaros todo esto. Imaginaros pues todo lo que se llegó a conseguir, cómo consiguió muchísima gente llegar a ganar dinero. Aunque con esto siempre tenemos que decir que esto es, bueno, la cosa de holdear, ¿no? El hecho de haber comprado barato, haber aguantado hasta el último momento el punto más alto y haber llegado a vender cuando esto rara vez puede llegar a ocurrir. Porque tú en el momento, por ejemplo, que aquí tenías 1.000 dólares y en este punto pasas a tener 2, 2 dólares, mucha gente va a vender. Otros no van a vender porque para 2 dólares prefieres quedarte con la operación, te prefieres quedar con la criptomoneda y te da exactamente igual. Pero a raíz de aquí, tú cuando ya empiezas a ver que con esos 1.000 dólares que habías perdido pasas a lo mejor a tener 20.000, pasas a tener 100.000, pasas a tener 200.000, rara vez va a haber alguien que lo acabe holdeando y guardándolo hasta el punto más alto. Esto realmente le suelen pasar a personas que a lo mejor han visto que habían perdido todo su dinero, pero se van, no quieren saber nada del mundo criptográfico y años después se quedan flipando de decir, madre mía, tanto dinero he llegado a conseguir, esto es una locura. Pero si no, realmente casi todo el mundo vamos a caer en el hecho de quiero vender, quiero recuperar ese dinero el cual pensaba que había perdido y bueno, al fin y al cabo nos quedamos sin ver todas estas grandes ganancias. Entonces, cuando veis que algún proyecto ha caído un montón o en el mundo real, bueno, con las criptomonedas y demás, que alguna pierda un 40%, 30%, 20%, lo que sea, no os asustéis, puede llegar a ser que nunca más vuelva a recuperar, pero fijaros como con Shiba Inu llegó a perder ese 99%, uy, se me fue a tomar viento, llegó a perder ese 99% y luego realmente volvió a subir y volvió a recuperarlo absolutamente todo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que os haya, bueno, entretenido, espero que decís un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos con muchas más noticias de Shiba Inu y también con muchas otras de otros proyectos. Pero es por ello, al fin y al cabo, el porqué a día de hoy buscamos proyectos en Pucoin y demás, porque podemos encontrarlos desde el principio y desde ahí llegar al punto más alto e intentar sacarle un buen beneficio. Así que nada chicos, nos vemos en próximos vídeos, un saludito y hasta pronto.